doce con once minutos del siete de marzo del año dos mil veintiuno tiene lugar audiencia de eh formalización en la causa RIT eh o doscientos noventa y ocho el guión dos mil veintiuno la audiencia la dirige el juez de turno Luis Suto Méndez se eh va a pedir a quienes han comparecido se individualicen para efectos del registro por el Ministerio Público. Muchas gracias magistrado, buenas tardes por el Ministerio Público por el Ministerio Público Gabriela Rojas Mata. Gracias. Buenas tardes su señoría, por la fiscalía Paola Varela Spuller, fiscal Gracias. Gracias eh por la defensa. Buenas tardes magistrado por la defensa pública María Javier Olguín Ríos y actuamos conjuntamente con eh también el abogado defensor penal público Eugenio Saez Infante. Perfecto, el registro colega, nombre y abogado completo. Gracias señoría, comparece el defensor público Eugenio Saez Infante en representación junto con la defensora pública María Javier Olguín del imputado de actos. Eh antes de esta audiencia había abordado el punto eh relacionado con reglas de publicidad de la audiencia por el interés público que ha suscitado está siendo transmitida por eh señal de televisión del poder judicial en relación con la denominación del imputado eh tribunal sugiere ya se encuentra individualizado una audiencia anterior de control de detención que se le denomine por los intervinientes simplemente por los iniciales o como imputado ya que es el único que figura en la causa eh también eh para los efectos de la transmisión hay medidas que tienen por objeto que evitar eh que se eh muestre su rostro o se establezca alguna medida de resguardo eh para eh que sea presentado y eh también se ha hecho advertencia de eh que en el evento de que se eh muestren imágenes eh cualquiera sea la plataforma o el medio de sustento ya sea visuales por fotografía audio eh perdón por eh video que eh pudieran afectar eh el entorno de los involucrados en la causa familias de víctimas e imputado eh que se eh anticipa esa circunstancia o se coloque en aviso del tribunal para los efectos de que eh no se emitan por la señal de canal de televisión aunque se había hecho presente que dado el tenor de la audiencia que quizás ello no sería necesario eh en todo caso se había hecho presente por el ministerio público y es un requisito para los efectos de comunicar la formalización conforme a lo dispuesto en los artículos doscientos veintinueve siguientes del código personal penal que únicamente era eh oportunidad en la cual se iba a mencionar la indigración del diputado eh aquella oportunidad procesal con precisión. Bien eh habiéndose establecido estas eh o habiéndose comunicado estas precisiones previas eh dejo constancia para efectos del registro que esta audiencia de formalización deriva de una previa de control de detención que se verificó el cuatro de marzo del año dos mil veintiuno la presidió la magistrada titular del tribunal de garantía de Nueva Imperial doña Fabiola Cancino y en virtud de eh peticiones que fueron acogidas respecto de ampliación de detención la formalización se fijó para el día de hoy y es la audiencia que nos convoca por lo tanto considerando el contenido y el objeto de esta audiencia se le va a dar la palabra en primer lugar al ministerio público. Muchas gracias magistrado. Se formaliza investigación respecto de Luz Eugenio Salas Muñoz ya individualizado presente en esta audiencia por los siguientes hechos. Eh disculpe le voy a hacer una prevención al imputado. Eh señor le pido que esté atento a todo lo que va a escuchar y a todo lo que verá eh usted tiene eh derecho a manifestarse en algún momento se quiere comunicar con sus defensores especialmente en la oportunidad en que se le avise eh la el derecho de opción que tiene para los efectos de eh la mejor dirección de la audiencia y de eh su derecho a tomar una decisión informada en función del principio de presunción de inocencia que le favorece. Bien, disculpe la precisión pero. No se preocupa. Tiene la palabra el ministerio público. Eh se formaliza la investigación respecto al imputado ya eh referido en los siguientes términos. Aproximadamente a las quince horas del día primero de marzo de dos mil veintiuno la víctima Damari Ana Milinir Yanque salió de su lugar de trabajo supermercado Lili ubicado en calle república siete ocho nueve de Nueva Imperial. Atendido era su horario de colación y con la finalidad de trasladarse a almorzar a su domicilio ubicado en la cercanía de la localidad de Almagro en calle Gabriel Mistral uno siete cinco población Juvencio Valle dirigiéndose al paradero de la convención colectiva ubicado en calle república. En tal lugar el imputado Luis Eugenio Salas Muñoz quien conducía su automóvil de Yatsukiro color verde placa patente SY noventa y seis cuarenta y tres se aproximó en este a la víctima con la intención de que ella abordara el vehículo lo que ésta dada la confianza que le tenía realizó atendido que anteriormente el imputado había efectuado traslados a la víctima hasta su domicilio. El imputado condujo su vehículo por la ruta camino Almagro y luego no dejó a la víctima en su domicilio sino que continuó la marcha por aproximadamente quince kilómetros trasladando hacia ésta hasta su propio domicilio que se ubica en sector Hueichagüe camino Huidima kilómetro veinticinco de Nueva Imperial esto en conocimiento que corresponde a un sector rural despoblado sin vecinos en las cercanías domicilio en el cual reside solo el imputado no se encontraba persona alguna que pudiera auxiliar a la víctima. Una vez en el lugar el imputado se abalanzó sobre la víctima y con la intención de darle muerte y aprovechando su superioridad física y de fuerzas la tomó por el cuello presionándolo fuertemente asfixiándola hasta causarle la muerte. Posteriormente el imputado ató de manos y pies el cadáver de la víctima utilizando amarras de nylon y cables eléctricos trasladando el cuerpo hasta poso existente en parte posterior del predio que habita de aproximadamente cuatro metros de profundidad depositando el cuerpo al interior del mismo sepultándolo en dicho lugar cubriéndolo con más de dos metros de tierra, tablas y arbustos contraviniendo con su actuales normas vigentes sobre inhumación. A raíz del actuar del imputado la víctima que presentaba un embarazo de alrededor de veinte semanas de gestación resultó con erosiones en mejilla derecha y región nasal herida contuso superficial en superficie mucosa del labio inferior, infiltración hemorrágica en músculos cervicales anteriores, lo que le causó la muerte tanto a ésta como al feto en gestación, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulación calificada como muerte de tipo homicida por facultativo del servicio médico legal. Los hechos precedentemente descritos constituyen los delitos de homicidio calificado del artículo trescientos noventa y uno en su circunstancia primera del código penal, la liabocía, obrar a traición o sobre seguro, además de la inhumación ilegal del artículo trescientos veinte del código penal en relación al código sanitario, artículo ciento treinta y cinco y siguientes, y reglamento de cementerios, todo esto en calidad de autor, en grado de consumado respecto del imputado ya individualizado. Bien, gracias. ¿La defensa va a pedir alguna precisión de la formalización? Han quedado claros los hechos de la formalización, lo que se va a investigar respecto de mi defendido señor. Ya. Bien. A ver. Magistra, ¿sí? Bueno, esta defensa no requiere precisión al respecto de la formalización, sin perjuicio de ello, como no se me había trasladado anteriormente, quisiera así, aprovechar esta instancia para solicitar desde ya al tribunal que se notifiquen todas las queridas que sean interpuestas en esta causa para poder ejercer en forma esta defensa los derechos correspondientes. Muy bien. El tribunal resolviendo de plano esa petición, ¿cómo se pide? Precisamente para la aplicación del derecho de defensa material y técnica que el artículo diecinueve número tres de la Constitución Política de la República le asegura al imputado. Bien, entonces, respecto del imputado, se le va a hacer la pregunta que a continuación le pido que me conteste. Señor, usted previamente advertido, ha oído, ha escuchado los hechos por los cuales el Ministerio Público le comunicó que sigue una investigación en su contra. Respecto de esos hechos, el legislador, la ley, le confiere derechos. El principal derecho es el de guardar silencio porque la ley presume su inocencia, salvo que se dicte una sentencia definitiva ejecutoria en esta causa. El otro derecho es que usted puede renunciar a el derecho a guardar silencio que yo le indiqué previamente y consentir en prestar declaración. Si así lo decide, puede ser interrogado por los intervinientes de esta causa, es decir, Ministerio Público, Defensa, y eventualmente también podría ser interrogado por el tribunal, si es que hubiera algo que aclarar respecto de lo que diga. Le hago presente que podría, en el evento de que usted declare, ser utilizado en su contra el tenor de su declaración. Con esa información, señor, usted guarda silencios o presta declaración. Señoría, disculpe, solicito poder entrevistarme muy brevemente con el imputado, con mi defendido en sala privada, junto con la defensora María Javier Olguín, a fin de orientar sus derechos, y además, la decisión que puede adoptar, obviamente asesorado por nosotros, en cuanto a si ejerce su derecho a guardar silencio, o por el contrario, presta declaración el día de hoy en el tribunal. Ya. Eh, Ministerio Público. No tenemos suelva. Ya, entonces, eh, le voy a pedir a encargada de acto que para que se pueda verificar aquello que pide la defensa, entonces, vamos a hacer un receso, y se puedan conferenciar tanto el imputado como con sus dos defensores, a fin de que lo puedan instruir respecto de la opción que va a tomar en esta audiencia. Gracias. Entonces, eh, se reinicia la audiencia dejando constancia que se encuentran presentes los intervinientes, eh, en el receso, se había pedido antes por la defensa, la posibilidad de ilustrar a su representado respecto del derecho de opción que le confiere la ley en cuanto a guardar silencio o prestar declaración. Eh, se va a consultar a la defensa, eh, cuál ha sido la opción que ha ejercitado su representado. Señoría, en este sentido, eh, mi representado va a hacer uso de su derecho a guardar silencio, y además me ha manifestado, nos ha manifestado que ha comprendido los alcances de la formalización. Bien, muchas gracias. Entonces, eh, habiéndose hecho uso del derecho de opción por el imputado en cuanto a guardar silencio, se le va a dar la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, magistrado. En este caso, se va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva por reunirse todos los requisitos que tiene a la vista el artículo ciento cuarenta del código procesal penal para ello. Así, eh, primeramente, respecto a los antecedentes que justifican la existencia del delito letra A, va a ser presente muy brevemente los siguientes antecedentes. Primero, eh, con fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en horas de la madrugada, luego de una excavación que comenzó el día tres de marzo del mismo año en el predio del imputado, se encuentra el cadáver de la víctima, la doña Damari Meliñir Yanque. Ella presentaba señales de estrangulamiento, algunas lesiones en el rostro, estaba amarrada de pies y manos y estaba sepultada a más de cuatro metros de eh profundidad. Es por eso eh la demora en poder finalmente encontrarla y llegar hasta eh su cuerpo. Esto eh no está solamente dado por la concurrencia de las ambas fiscales que se presentan el día de hoy en esta audiencia, el sitio del suceso que se pudo observar, sino también reflejado ya en antecedentes de investigación como el informe preliminar de diligencias periciales que emitió la vocal, que tiene un set fotográfico que muestra eh la ubicación del cuerpo, eh además el rostro de la víctima que claramente se corresponde con eh Damari y además de ello también por la tanatóloga que concurre al sitio del suceso quien certifica todas estas circunstancias. Además de ello se cuenta con el preinforme de autopsia ciento veintiuno dos mil veintiuno que en lo pertinente y conclusivo establece erosiones en la mejilla derecha región nasal, heridas con trozo superficial, en superficie mucosa del área inferior, infiltración hemorrágica en músculos cervicales anteriores, estableciendo como causa de muerte la asfixia por estrangulación de tipo homicida, la que se hizo referencia a formar investigación, formalizar investigación. Además se cuenta ya también con el certificado de y estableciendo también la data de muerte aproximada que coincide con el día primero de marzo. Tanto es así que en el certificado de defunción se establece además de la causa de muerte, asfixia por estrangulación como fecha de defunción el día primero de marzo del año en curso. Entendemos que respecto de por qué este homicidio en su letra A es un homicidio calificado y no un homicidio simple, hay que atender principalmente a tres consideraciones. El lograr sobre seguro que la víctima haya estado en indefensión que permite el actuar del imputado se da en primer lugar por el lugar en que esto se produce, el lugar que no fue antojadizo, sino que buscaba por el propio imputado. Así nos consta porque concurrimos al sitio del suceso que se trata de un lugar de acceso complejo, pese a que el campo llega al camino, la entrada se encuentra por un costado en que hay que dar una vuelta bastante cerrada y no es visible la casa del imputado desde el camino en que se desplaza normalmente la gente en el camino público. No existe salvo una casa que está aproximadamente a doscientos metros, ninguna otra casa ni personas en los alrededores, ni luminarias que pudieran haber tampoco propendido a una visualización de la víctima. Esto, además de la propia observación, se refleja también en un croquis que efectuó el personal de carabineros de la CIP en el informe que emite preliminar respecto de diligencias efectuadas, que dan cuenta de dicha situación y también el planimétrico de la abocada, que incluso certifica que la distancia entre el lugar en que la víctima debía bajarse hasta el domicilio del imputado son aproximadamente catorce kilómetros más en un sector ya rural y despoblado. Como segunda consideración para entender que este es un homicidio calificado alegoso, debemos atender necesariamente a la superioridad física y de fuerzas del imputado. Hacer presente que en el preinforme de autopsia ciento veinticinco de mil veintiuno, además de establecerse la causa de muerte, se establece que la víctima era de pequeña estatura, un metro cincuenta y uno, pesaba cincuenta kilos, calzaba treinta y cinco, y tenía una contextura delgada. El imputado, si bien tiene sesenta y cuatro años, es un hombre de campo, con perfecta condición de salud, con energía física, que tuvo la capacidad de trasladar este cuerpo por aproximadamente doscientos metros hasta el canal en el pozo, arrojar dos a tres metros de escombros y tierra sobre él, por tanto, con una capacidad física acorde a las labores que normalmente desempeña y muy superior a la víctima, y de ello es reflejo también el certificado de autopsia y el informe de lesiones del propio imputado, por cuanto pese a que la víctima está absolutamente acreditada o murió por ser asfixiada por extrangulación, no presentaba ninguna lesión defensiva, no tuvo la capacidad mínima de oponer resistencia a esta acción y defenderse, por ejemplo, con arañazos o golpes al rostro del imputado o alguna otra lesión en sus manos que diera cuenta de haber podido ejercer algún tipo de resistencia mínima a esta acción. Y el tercer punto estimamos también que es un homicidio de los dos magistrados porque existía un lazo de confianza, no quizás tan cercano, pero sí confianza suficiente como para que la víctima se subiera al automóvil para ser trasladada. Ella se subió por propia voluntad al vehículo según aparece de imágenes que existen, que dan cuenta de cámaras de seguridad en el paradero donde ella se sube al vehículo en forma de propia voluntad, no obligada. ¿Y esto por qué ocurre? Porque según se ha acreditado ya con declaraciones en esta tema procesal de varios testigos, el imputado había trasladado en otras oportunidades a la víctima hasta su domicilio. Y esto es muy común, tenemos que situarnos en que estamos hablando de un sector rural en una comunidad pequeña como la comuna de Imperial, más aún la localidad de Almagro, que pertenece a la misma, donde la gente tiene esta práctica de trasladar a las personas, también por las dificultades económicas propias, y por la dificultad también de traslado en cuanto a la frecuencia de buses, justamente para acercarlas más aún si les queda en el camino. Y esto sí había pasado, y así lo declara doña Nancy Cárdenas, quien es la suegra de la víctima, quien indica que ella recordaba que aproximadamente 15 días antes había llegado este imputado en otro vehículo, una camioneta roja que también se encontró en el sitio de suceso, que corresponde al imputado a dejar a la víctima luego de que ésta saliera a las nueve y media desde el supermercado Lili, llegando un poco antes de las diez al domicilio, en la camioneta trasladada por el mismo imputado, al cual reconoce, reconociendo también el vehículo en cuestión. Y así también declara Justin Abello, quien era pareja de la víctima, y él manifiesta que había visto dos veces antes a este sujeto en la camioneta ir a dejar también en este horario, aproximadamente nueve y media diez, a la víctima acercarla al lugar. La localidad de Almagro, señoría, para que se tenga una referencia, si bien la víctima vivía en una villa de población, se trata de una localidad aproximadamente cinco kilómetros de la ciudad de Nueva Imperial, por lo tanto hay que desplazarse en carretera, y es por eso que se hace trasladado normalmente. Además declara también en tal sentido doña Jordana Valdebenito, quien manifiesta que recordaba que al menos un año atrás, el imputado la había trasladado a ella y a la víctima en su camioneta roja, luego de la salida del trabajo a las nueve y media se había ofrecido a llevarla, y las había trasladado hasta su domicilio. Además también, el magistrado se cuenta con la declaración de un hermano de la víctima, don Álvaro Meliñir, quien manifiesta que en el verano anterior, en circunstancias que él trabajaba en unas faenas específicas, en reiteradas oportunidades, el imputado efectivamente lo había trasladado hasta la ciudad, y que incluso señala en alguna oportunidad, le comentó que tenía una hermana muy bonita que trabajaba en el supermercado, lo que da cuenta de que el imputado efectivamente mantenía un conocimiento respecto de la identidad de la víctima. Entendemos, por tanto, que el homicidio ciertamente debe ser entendido como calificado y que se encuentra absolutamente acreditada la letra A en esta etapa procesal. Respecto de la letra B, participación del imputado. Existe múltiple prueba que sumada a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia no hacen sino concluir que el imputado es el autor y responsable de los delitos por los cuales se le ha formalizado. Y es así como primeramente tenemos que el día primero de marzo de dos mil veintiún, aproximadamente a las quince horas, la víctima se encontraba en el paradero ubicado en calle República de Nueva Imperial. Lugar al que llega el imputado en su vehículo, y esta es la última vez que a la víctima se le ve con vida. Y esto está filmado, y existen diversos videos, aproximadamente dos o tres, que incluso han salido algunos en redes sociales, en el cual se ve que el automóvil se aproxima al paradero, que la víctima se encuentra en el lugar que se acerca, y es un vehículo además bastante particular, un Dayatsu Giro Verde Jade, con características bastante particulares. Este vehículo fue también efectuado una comparación preliminar, atendida a la premura del tiempo, por personal de las siete carabineros de Nueva Imperial, y que da cuenta de que el vehículo que aparece en el video tiene características, además de color, modelo y forma, que dan cuenta de que es el vehículo que se encontró en el domicilio del imputado posteriormente, que se encuentra incautado. Es así, por ejemplo, que la parte trasera del vehículo registra una huincha color negra, que se encuentra con una parte faltante al medio, tanto en el video como en el vehículo materialmente incautado. Además de ello, se cuenta con la declaración de don Marco Cáceres Rodríguez, que era el chofer de micro, y que ubicaba la víctima porque habitualmente en otras oportunidades la había trasladado, ya que la víctima se trasladaba en la micro que concurría hasta este sector, o a veces en vehículos de personas conocidas. Y es así como él señala que ve este vehículo, que ve a la víctima parada en el paradero, y que luego el vehículo se retira y la víctima ya no estaba, él venía atrás. Y señala que alcanza a ver el conductor y lo describe. Señala que es un hombre de aproximadamente 60 años, canoso, que lo ve de costado, y que incluso señala que de costado tiene como una apariencia cercana, garganta de lata, por la forma de lo que alcanza a ver de su rostro. Característica, al menos las dos primeras, independientes de la tercera, el imputado se encuentra con máscara el día de hoy, eh, pero que claramente se condicen con la identidad del imputado. Además de ello, declara a la testigo iniciales J. S. M. S. Quien al ver este, eh, video, recuerda que un sujeto de nombre, eh, voy a señalar solo el primer nombre de Pila, magistrado, atendido lo he señalado, de nombre Luis, que vive en el sector en que vive el imputado, mantiene este vehículo. Luego se encuentra este vehículo en el domicilio del imputado, lo que está presentado por informes periciales, y además se encuentra a nombre del imputado en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. En segundo lugar, el cadáver de la víctima se encontró en el predio habitado en exclusiva por el imputado. El imputado vive en el lugar solo, su conviviente no se encuentra hace más de dos meses en el lugar. Y esto es refrendado por tres carabineros que comienzan a hacer las diligencias y llegan al lugar. Los funcionarios policiales Godoy, Flores, y Quintriqueo. ¿Y qué es lo que señalan ellos? Señalan que al explicárseles en qué es lo que ellos se encontraban, primero que al llegar, la encuentran echando, trabajando con tierra sobre una superficie. Y que al explicarle al imputado que andaban en búsqueda de doña Damaris, que se encontraba perdida, y que se había perdido el día lunes, que si tenía conocimiento de alguna situación a ese respecto, el imputado señala, no, yo a Imperial no fui ese día. No fui ese día. Y resulta que al serle exhibido, oiga, pero este es su vehículo, y al ver que estaba grabado, dice, ah, en realidad sí fui, me fui a vacunar, exhibiendo incluso el carnet de vacunación, que también está fotografiado, que daba cuenta que había concurrido la ciudad Imperial ese día, pero manifiestan que no había visto a la víctima, parece que es evidente en los videos de que así fue. Y si bien, cuando le preguntan si pueden entrar a mirar, él autoriza, firmando un acta, incluso el registro de su propiedad en forma superficial, al decirse expresamente que se iba a registrar el lugar donde estaba echando tierra, que al parecer era un pozo, porque quedaba aún una superficie sin tapar. El automóvil y su casa, él se niega a ello, pese a la autorización previa, y se requiere autorización judicial para hacer esta diligencia. Eso iba a preguntar porque me quedaba la duda. Sí, magistrado. A ser presente, magistrado, que ha atendido ello también a las reglas, la lógica máxima de la experiencia en las que ha hecho esa referencia, tenemos claro que este hecho ocurrió en horas de la tarde del día primero de marzo. Además de lo ya indicado, a ser presente, que existe declaración de diversas personas que intentaron contactarse con la víctima, ya cuando no llegó a almorzar a su domicilio, de acuerdo a lo que expresa su suegra y su pareja, la víctima vivía con ellos, ella nunca faltaba a almorzar, siempre llegaba, y solamente en una ocasión, que no había ido, y había ido a almorzar donde su madre, lo había avisado con anticipación. Entonces a ellos les llamó la atención que la víctima no llegara, y la empiezan a llamar y la víctima no contesta. En la tarde se realizan nuevamente los llamados, pensando quizás que había algún tema con el horario de colación, pero cuando ya la víctima en la noche, a las nueve y media, la va a buscar el polólogo de la mamá, como hacían todos los días en la noche en general, y resulta que la víctima no estaba en el supermercado, y el teléfono ahora se encontraba apagado, intentan comunicarse con la madre, que también tenía su teléfono apagado pensando que la víctima se encontraba en dicho lugar. En la mañana intentan nuevamente, se comunican con la madre, que les expresa que no la había visto, y en atención a ello ocurre de inmediato hacer la denuncia. ¿Y por qué refiero que esto es importante para entender que el hecho ocurre justamente en esta proximidad temporal en que la víctima estaba con el imputado? Hacer presente que se cuenta también en esta pago procesal con el contrato laboral de la víctima, sus horarios, y su registro de asistencia digital. Hago hincapié en que es digital porque nos da absoluta certeza en cuanto a los horarios. Y la víctima en los, todo el año que se tuvo a la vista, no tuvo ausencias, ninguna, a su trabajo. Su horario era de doce a tres de la tarde, y de cinco, nueve y media de la tarde, y nunca tuvo una ausencia laboral. Y sus atrasos eran de minutos en los pocos casos en que los hubo. Circunstancia que también es un antecedente tener en vista de que efectivamente lo que le pasó a la víctima le impidió llegar a su lugar de trabajo. Existen cuadros de distancia recorridos que dan cuenta de que efectivamente el domicilio de la víctima queda en el camino hacia después del domicilio del imputado practicados tanto, algunos por la CIP, otros también por la BOCAR. Y existen varias declaraciones a las que ya se ha hecho referencia respecto de los traslados previos a ella y conocidos por parte del imputado. Además de agregar que en el certificado de lesiones de el facultativo que se hace al imputado una vez que ya está detenido, le manifiesta a este que le había quitado la vida a su supuesta pareja, según lo que le refiere el imputado expresamente. Entendemos por tanto que esta multiplicidad de antecedentes unidas a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia no hacen sino entender en esta etapa procesal, con la certeza que se requiera en esta etapa procesal, que el imputado cometió, es autor, de los delitos a los que se ha hecho referencia y que se cumple claramente con lo dispuesto a la letra B. Sin perjuicio de todo lo que se ha hecho ya referencia, el imputado prestó una declaración, sin la cual estimamos que igualmente se encuentran acreditados todos los elementos a los que ya se ha detallado pormenorizadamente. Y en esta declaración, previa lectura de derechos frente a dos fiscales, las que estamos aquí presentes, magistrados, renunciando a su derecho a guardar silencio y contar con un abogado, el imputado en síntesis reconoce haber dado muerte a la víctima cuando aún no teníamos ni siquiera claridad respecto de la causa de muerte, manifiesta haberla asfixiado, haberla apretado el cuello, incluso hace con sus manos un gesto, indicando haber posicionado sus dos pulgares en la zona del cuello de delante y haber presionado. Y esto es importante porque se condice absolutamente con la causa de muerte que se establece posteriormente por la facultativa una vez realizada la autopsia de rigor y que da cuenta en tal sentido, anunciado de de que eh la infiltración hemorrágica eran los músculos cervicales anteriores, es decir, no posteriores, sino que en la parte delantera de eh del cuello de eh la víctima. Manifiesta haberla también matado ese mismo día y que con posterioridad efectuó este entierro dando algunas connotaciones que no se van a dar por reproducida de eventual eh relación por cuanto no existe ningún antecedente más que su propia declaración en tal sentido y por el contrario eh de lo que hasta el momento se cuenta no existen antecedentes en tal eh eh sentido sí pudiéndose corroborar respecto del accionar del imputado con los resultados de la autopsia ya indicado. Entendemos por tanto registrado que habiendo secretado las letras A y B del artículo ciento cuarenta. No queda sino más que entender y así es que se cumpla la cabalidad lo dispuesto a la letra C del mismo. La libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad absolutamente porque se reúnen prácticamente eh todas las hipótesis de la misma. Hacer presente que cuando nuestro legislador establece cuáles son los criterios que se deben tener a la vista para considerar peligrosa la seguridad de un imputado para estos efectos de medida cautelar de versión preventiva señala que se deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, con solo una de las circunstancias ya tendríamos suficiente para eh esta medida cautelar. Y aquí enumera la circunstancia. La gravedad de la pena asignada al delito. El homicidio eh calificado eh magistrado eh por todos sabidos tiene una pena claramente de crimen que parte además en quince años eh y un día. El número de delitos que se imputa eh el actor posterior del imputado estimado que configura un ilícito independiente de el primero. El carácter de los mismos. Estamos hablando de el homicidio de una mujer indefensa que fue trasladada hasta el homicidio del imputado donde se encontraba sola con él a quien asfixió. Amarró de pies y manos y luego enterró a cuatro meses cuatro metros dentro de un pozo. Ese es el carácter de este delito que además se encontraba embarazada de cuatro meses magistrado. Eh ciertamente son elementos que deben ser tener tenidos a la vista para eh dar por configurada también esta hipótesis del carácter eh del delito y especialmente la pena de crimen que se consagra en este caso. Entendemos que no existe ninguna otra medida cautelar que pueda proteger a la sociedad que la medida cautelar de prisión preventiva en este caso y es por ello que se solicita que esta se decrete. Ya. A ver, solamente para para aclarar un punto. Sí. Evitar hacer eh consulta. Eh esto parte en en principio todo el procedimiento parte con una denuncia de eh alguien que extraña la desaparición de la de la víctima. Sí. Magistrado efectivamente sí la denuncia de presunta de gracias se cursa en horas de la mañana del día siguiente de su desaparición el día dos de marzo. De ello da cuenta el parte eh policial. Tres cuatro. Llegó aproximadamente a las once de la mañana eh la suegra y y la pareja de la víctima a hacer la denuncia. La víctima vivía con ellos. Sí. Luego de haber podido verificar que la víctima no había alojado en la casa de su madre. Y otra otra consulta porque lo hizo presente en la relación de estos. Eh se señaló que el imputado había dado autorización en principio para la revisión de del domicilio, una revisión subparticial, pero al momento en que se le inquirió por la revisión de de la vivienda y del automóvil habría manifestado su negativa. Y que. El automóvil magistrado y en especial del eh lugar que en el cual se él estaba terminando de cubrir que se trata de un pozo para para clarear el tribunal magistrado es un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad que se encontraba eh eh abierto en su momento eh en cual fue depositado el cadáver de la víctima y luego este cadáver se cubrió con más de dos metros de tierra y escombros y tablas posicionadas en forma ordenada, luego capas de tierra, tablas eh por parte del eh imputado. Y al ver eh personal policial que el imputado se encontraba con una pala eh en el lugar eh les pareció sospechoso y le señalaron que querían revisar ese pozo y ahí el imputado se negó. Ya. Ya. Y ahí entonces se pide la autorización judicial. Así es. Y con esa autorización judicial se revisa el pozo, se revisa el el inmueble y el vehículo todavía faltan algunas pericias en ese sentido, resultado magistrado de esas pericias. Ya. Muchas gracias que me quedaba me quedaba la duda de 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 esas autorizaciones previas que podrían haber. Si fueron una autorización previa magistrado pedida por la fiscal eh Paola Varela de las cuales existen constancia también en tarjeta en tarjeta de en tarjeta de investigación y de las cuales también dejó constancia el magistrado Fabiola Cancino en el sistema del poder judicial. Ya. Bien. Muchas gracias. Eh gracias. Entonces la defensa tiene la palabra. Gracias señoría. La defensa eh don Luis se va a oponer en este caso a que se decrete la prisión preventiva respecto de él. Pues consideramos de que no se reúnen en la especie eh los requisitos cumulativos de las letras A, B y C del artículo ciento cuarenta del código penal. Señoría eh sin desconocer el hecho de que efectivamente nos encontramos frente a una víctima, una joven eh que fue eh víctima de señales de un homicidio no está claro magistrado que concurran en la especie la letra A del artículo ciento cuarenta en lo relativo que se trate de el mismo. Es eh eh no le alcancé escuchar hubo como una interferencia eh podría repetir su argumentación porque no le alcancé escuchar. Sí magistrado disculpe. Es eh es es dable señalar magistrado que no estaríamos frente a eh un homicidio calificado según lo que estima la defensa eh por lo menos en este estado procesal eh eh no concurriría a la especie el artículo ciento cuarenta de su letra A. Magistrado eh y muy brevemente en ese sentido eh la fiscalía nos ha señalado de que aquí se obró eventualmente a traición o sobre seguro eh con una circunstancia de alevosía. La verdad magistrado es que de la descripción fáctica que realiza el Ministerio Público el día de hoy no se advierte que haya existido en este caso una primero que todo una intención de eh llevar a la víctima hacia un lugar despoblado o poder con eso asegurar el actuar eh criminal dado que y como también lo señaló la propia fiscalía eh este lugar no es otro que el domicilio de mi representado y en ese sentido eh lo que hay es una casa eh en el campo que se encuentra sí separada de algunos otros vecinos pero eso no es una circunstancia señoría que haya sido eventualmente buscada por quien eh comete el ilícito sino más bien magistrado eh se debe a las características propias de eh estos lugares eh rurales eh cercanos a la comuna de Nueva Imperial cercanos a la localidad de Almagro por lo tanto estimar de que por sí solo las circunstancias de que se haya llevado eventualmente a la víctima hasta este domicilio para circuncribirlo dentro de una legocía eh nos parece que no se reúnen los requisitos el día de hoy eh para aquello en ese sentido magistrado eh también estimamos de que no puede vincularse a la inexistencia de vecinos eh en el sector o la inexistencia de otras eh redes de contacto con carabineros con eh 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 organismos municipales y otros que sea por sí sola una circunstancia calificante de este delito pero señoría la verdad es que eh nosotros además consideramos de que en cuanto a la letra del artículo ciento cuarenta del juez penal no se reúnen los requisitos para dar por sentada aquella hipótesis el día de hoy si hubiera cierto la fiscalía ha mencionado un cúmulo de antecedentes que se ha ha logrado reunir hasta el día de hoy eh ninguno de ellos estimamos eh da entender la circunstancia de la existencia de un ánimo negativo por parte de eh mi representado respecto a la víctima en segundo término señoría tampoco se describe por parte del ente persecutor cuál habría sido la dinámica que se produce al interior del domicilio y que deriva en el fallecimiento de la víctima en ese sentido la fiscalía nos mencionó que se registró el sitio del suceso se registró también magistrado la casa habitación de mi representado unos vehículos eh y otros pero eh la fuerza que le otorga el ente persecutor es a la declaración que mi representado presta con fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno a pesar de que el ministerio público señala de que aquello eh o no era solo una circunstancia coadyuvante de los antecedentes que ya existían la verdad que nosotros estimamos que no es aquí donde obtiene la fiscalía eh un antecedente respecto de participación de mi representado en los hechos investigados antes lo que existía era una persona fallecida y una eventual inhumación ilegal obtiene esta información y esta información es la que en definitiva se enlaza a otros antecedentes que están dentro de la carpeta investigación fiscal como para que hoy día la fiscalía sostenga de que mi representado es el responsable de este delito de homicidio pero magistrado nosotros estimamos de que estas evidencias que han sido obtenidas por parte del ente persecutor eh revisten características magistrado de ilegalidad por incumplimiento de garantías fundamentales en ese sentido el derecho a la defensa el debido proceso se fluyen de estas mismas circunstancias eh hay una inutilizabilidad magistrado en definitiva de estas evidencias que han sido obtenidas por parte del persecutor el día de hoy como para poder fundar una petición de prisión preventiva la medida cautelar de mayor gravedad dentro de nuestro ordenamiento jurídico como sabemos todos los intervinientes su señoría eh también es importante recalcar que mi representado tenía la calidad de imputado desde que se desarrolla la primera diligencia investigativa en contra de esta primera diligencia investigativa en contra de él señoría nosotros la circunscribimos a las consultas que realiza el personal de carabineros que se llega hasta su domicilio y comienza a realizar preguntas relativas a su vehículo y relativas a la excavación que existía en la parte y es ahí magistrado donde nosotros entendemos de que falla la investigación al momento de no advertir los derechos que él tenía en especial el derecho a ser asistido por un abogado y el derecho a no declarar o no autorizar determinadas diligencias con miras a no autoincriminarse y esto de bienes en definitiva magistrado en revestir de características de ilegalidad las diligencias que se eh realizan con posterioridad no obstante la declaración de legalidad de la detención magistrado esta por sí sola eh no tiene mérito entendemos de cosa juzgada respecto de las evidencias que se van recopilando eh a lo largo de la investigación y es dable además señalar de que en un en una etapa intermedia como es la preparación de juicio oral se puede solicitar la exclusión de estas eh evidencias de estas pruebas y si durante esa etapa intermedia se puede solicitar esa exclusión con mayor razón se puede solicitar su inutilizabilidad durante esta etapa primaria como es la discusión de medidas cautelares el principio de integridad judicial magistrado obliga que en este caso el sentenciador deba omitir de como argumentación o fundamentación de sus resoluciones la incorporación de diligencias que estén revestidas de características de ilegalidad y en este caso más importante aún por infracciones a garantías constitucionales de mi defendido así las cosas señoría antes vamos de que aquí toda esta concadenación de evidencias a las que ha hecho mención la fiscalía eh tienen eh un manto de ilegalidad sobre ellas eh no pueden ser utilizadas como argumento para la solicitud de esta medida cautelar tan gravosa y es por eso que estimamos de que no concurra en la especie la letra B del artículo ciento cuarenta del código procesal pena en cuanto a la letra C señoría de mismo cuerpo legal va a intervenir mi colega María Javier gracias señoría bueno esta defensa eh va a ser las alegaciones en cuanto a la necesidad de cautela se ha estimado por el ministerio público que la privación de Miguel de la libertad de eh mi defendido es absolutamente indispensable para asegurar la sociedad sin perjuicio de ello la defensa lo que quiere señalar en primer lugar es que si nos ponemos en un orden de prelación lo que prima acá es la garantía constitucional de mi representado artículo séptimo de la constitución que es el derecho a la libertad personal por eso tenemos que tener en mente que la privación de libertad de mi representado la prisión preventiva es una medida de última ratio es una medida que únicamente puede eh proceder cuando todas las otras medidas cautelares de acuerdo al artículo ciento veintidós de el código eh procesal no puedan efectivamente cautelar algo como lo que ha señalado el ministerio público el peligro para la seguridad de la sociedad entendemos que la prisión preventiva no es absolutamente indispensable en este caso para asegurar tal fin ¿Por qué? La defensa entiende que el ministerio público lo que ha invocado principalmente en el día de hoy es un solo argumento este argumento son las penas asignadas al delito efectivamente estos delitos que se imputan y las penas asignadas al mismo van a ser materia de investigación hoy día solamente tenemos una comunicación de cargo y una presunción de inocencia que eh por motivos de debido proceso prevalece sobre mi defendido lo que hemos omitido hoy son las circunstancias personales que también tenemos que tener en cuenta en razón de eh mi representado estas circunstancias personales son las siguientes mi representado nació el 3 de febrero del año mil novecientos cincuenta y siete viene actualmente sesenta y cuatro años está ubicado dentro de la población del riesgo COVID efectivamente de hecho consta la carpeta investigativa que el día primero de marzo una de las acciones que realizó de acuerdo a los protocolos de este gobierno de prioridad nacional la vacunación fue acercarse al gimnasio de Nueva Imperial a vacunarse está dentro de la población de riesgo nos encontramos en el contexto de una emergencia sanitaria de una pandemia del coronavirus lo que están pidiendo ahora es la privación de libertad de mi representado en un recinto penitenciario conocemos las condiciones de recinto penitenciario condiciones de asignamiento también eh escasez de medios atención médica eh personalizada o especializada en cuanto a los padecimientos que pueda sufrir mi representado tiene un historial ya de eh enfermedades como el hecho de haber padecido en noviembre del año dos mil veinte un pre infarto hemos hecho digamos eh referencia a su avanzada edad y entendemos además que si tienen una privación de libertad en forma total esta privación de libertad en forma total puede ser en un recinto distinto a gendarmería por ejemplo en la residencia mi representado tiene domicilio conocido este domicilio conocido facilita que efectivamente este arresto domiciliario total pueda ser controlado por la autoría pública por carabineros la defensa propone en esta instancia que las medidas cautelares procedentes por cuestiones de proporcionalidad especialmente porque entendemos que hay otras medidas que si pueden asegurar eh los fines del procedimiento sean el arresto domiciliario total controlado por carabineros y además la firma eh semanal en el reten más cercano al domicilio de mi representado ya creo pertinente darle la palabra al ministerio público porque tiene derecho a eh replicar respecto de aquellas alegaciones que ha formulado la defensa y precisamente y yo puede servir también para ilustrar al tribunal a fin de que pueda resolver eh con mayor cantidad de detalles las peticiones eh propuestas. Es la palabra al ministerio público. Eh gracias su señoría efectivamente nos haremos cargo de cada una de las alegaciones que ha hecho eh la defensa para eh solicitar que se desestime la medida cautelar de prisión preventiva que a nuestro entender es la única suficiente eh en este caso en particular por los argumentos que han sido expuestos por eh la fiscal eh rojas. Su señoría en primer lugar la defensa ha cuestionado en la letra A del artículo ciento cuarenta y principalmente por la calificación jurídica que ha hecho la fiscalía de estos eh hechos. Eh en ello su señoría se ha basado en que en la adhesión fáctica que habríamos eh efectuado en la formalización eh estaría exenta de la intención de llevar a la víctima por parte de su representado a un lugar despoblado eh ya que este sería precisamente el domicilio de el imputado y por lo tanto no habría existido esta intención de aprovechamiento para actuar sobre eh seguro. Sostienen que no fue buscada precisamente por el imputado sino que eh estaba de las características propias de el lugar de su eh residencia. Y aquí su señoría claramente nosotros disentimos de eh esta apreciación que hace eh la defensa porque precisamente es el imputado el que tenía real y cabal conocimiento de eh las características de el terreno en el cual él habitaba una eh extensión de aproximadamente una una hectárea eh en un camino ubicado al costado de eh un camino rural en un sector que volvemos a insistir y que se encuentra acreditado de acuerdo a los eh peritajes planimétricos que fueron eh decretados en su oportunidad y cuyos informes se encuentran dentro de los antecedentes de eh investigación. ¿Quién más que él sabía y conocía precisamente que estas circunstancias iban a favorecer su comisión para actuar eh sobre seguro? Eh no es como lo ha sostenido eh la defensa que esto haya sido una una circunstancia eh propia de su eh de su domicilio. Eh reiteramos su señoría o sea ¿Quién mejor para saber que estas condiciones iban a favorecer la comisión de este crimen que el propio eh? Eh su señoría también al mismo en el mismo sentido eh él la traslada en su vehículo eh particular eh aprovechando precisamente la confianza que ya la víctima tenía en esta persona al haber sido trasladada en múltiples oportunidades anteriores sin que haya corrido riesgo su integridad física ni psíquica distinto a lo que ocurrió el día primero eh de marzo de este año. Eh eh insistimos él precisamente conocía estamos hablando su señoría de un trayecto desde la comuna de Imperial hacia Almagro que es donde vivía la eh víctima cuyo trayecto no supera los cinco minutos en eh vehículo también de acuerdo a las diligencias que fueron efectuadas eh por la SIP de carabineros y que constan en los antecedentes haciendo una réplica de este traslado en eh un eh vehículo pero posteriormente a ello a este lugar donde la víctima debía eh bajarse de este móvil que es lo que hace el imputado la traslada a más de quince kilómetros de este lugar por caminos eh de ripio eh hasta su eh domicilio cuyas características vuelvo a insistir él era la persona que mejor eh conocía eh y por lo tanto al llevarla a un lugar solitario a un lugar despoblado a un lugar que no tiene luminosidad eh y me refiero a a luminarias eh públicas porque insisten eh obviamente eso favoreció la comisión de el delito favoreció su actuar sobre seguro para efectos de llevar a cabo este eh este crimen. También su señoría eh minimiza el el riesgo defensivo de la víctima atendidas las propias características físicas de ellas a las cuales ya se ha hecho eh referencia mi eh colega. Eh segundo punto su señoría también la defensa cuestiona los presupuestos de las eh letra B sosteniendo que en nuestra proposición fáctica de la formalización no se describe la dinámica en la que se habría llevado a efecto este eh brutal eh crimen que deriva en el fallecimiento de eh la víctima y ello su señoría a nuestro entender en ningún caso puede desacreditar los antecedentes de participación de el imputado en este crimen. Primero el día primero de marzo del presente año a las quince horas la víctima aborda este vehículo ya a las quince quince horas de acuerdo a los registros fotográficos de los teléfonos de la suegra que es quien el día siguiente efectúa la eh denuncia por presunta desgracia se desprende que la víctima no contestaba el teléfono ya los quince minutos su señoría de haber abordado este vehículo se perdió el contacto completo con la eh afectada eh y aquí la defensa hace referencia también a que lo que le otorga fuerza a esta eh imputación y a esta participación del imputado es su propia declaración lo que también desde ya sostenemos que no es así. ¿Y por qué? Porque aquí me gustaría hacer también un análisis temporal de cómo es que se produce este eh hallazgo eh me parece que hay dificultades de de no la puedo escuchar doña Paola ¿Dónde? ¿Dónde? Disculpe, doña Paola, ¿me escucha? ¿El carabin llega a domicilio? ¿Sí? ¿Me escucha doña Paola? ¿Me escucha? Magistrado. La escucho, pero hubo una parte que no le me alcancé a a escuchar porque parece que hubieron. Ahí sí lo escucho magistrado. Ya. Magistrado, disculpe, eh. Que se corta la de respecto a la colega Paola y ahora de hecho está congelada. Eh sí, ahí eh tengo la impresión de que de hecho han habido problemas de de señal puntuales eh estaba argumentando el Ministerio Público eh refutando la 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 lo propuesto por la defensa eh al oponerse a la presión preventiva y eh estaba haciendo referencia a la declaración del imputado y es nos perdió un poco el contacto con doña Paola que es así a la exposición. ¿Podría repetirla para subsanar por favor ese punto? Porque lo demás lo habíamos escuchado solamente esa parte es la que no se había podido eh eh percibir por los sentidos. La declaración de que. Me da la impresión de que tenemos alguna dificultad técnica. Magistrado le propongo que hagamos un pequeño receso unos dos minutos porque al parecer es es transversal los problemas de conexión que existen. Ya vamos a hacer un me parece adecuado precisamente porque la idea es poder recibir las argumentaciones digamos poder percibirlas por todos nuestros sentidos digamos. Así que vamos a hacer un receso breve para los efectos de de tratar el funcionamiento de la plataforma. Digamos porque a veces suceden en la plataforma suma algunos inconvenientes que no dependen de de ninguno de los intervinientes del proceso sino que son más que nada cuestiones de orden técnico, informático, o tecnológico. Eh se estaba precisamente eh replicando por el Ministerio Público, usted lo hacía respecto de aquella argumentación de la defensa eh que pretendía refutar el presupuesto material del artículo ciento cuarenta letra E del código procesal penal y lo que se estaba argumentando y ahí se perdió por el contacto decía relación eh con el hecho de que eh se ponía énfasis por parte de la defensa según lo que controvertía el Ministerio Público en la relevancia del contenido de la declaración del imputado. Ahí habíamos quedado en definitivo. Eh perfecto. Sí, su señoría, a nuestro entender la declaración de el eh imputado es eh circunstancial y eh son precisamente los antecedentes de investigación que expuso la fiscal Rojas al momento de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva aquellos fundantes de la necesidad y de la acreditación de eh los presupuestos del del artículo ciento cuarenta en su letra eh B. En este sentido, su señoría también la defensa cuestionó eh la calidad de su representado desde el inicio de eh la investigación señalándole que eh no se le había advertido de sus eh derechos ni tampoco de la de su derecho a no autorizar eh diligencias intrusivas y a ese respecto magistrado claramente en los actos y actuaciones eh procesales que ya fueron discutidas en la audiencia del día cuatro de marzo pasado al momento de controlar la detención respecto de las cuales las alegaciones de la defensa fueron todas desechadas por el tribunal de eh garantía eh dan cuenta precisamente de que ello no es así y tanto es así que eh para efectos de revisar la propiedad del imputado la casa del imputado el vehículo del imputado el pozo que se encontraba a aproximadamente doscientos metros de la casa habitación luego de eh un un en un llano respecto del cual tampoco se tiene mayor eh visibilidad se debió precisamente solicitar una orden de entrada y registro a la magistrada Fabiola Cancino el día miércoles aproximadamente a las veinte cuarenta y cinco horas otorgando esta eh autorización a raíz precisamente de la negativa del imputado entonces nos parece que la argumentación de la defensa eh está fuera de contexto en ese sentido también su señoría se ha eh argumentado por la defensa que esta eh declaración de su representado no vulneraría los eh presupuestos legales y constitucionales que le amparan cuestión que también desde ya desechamos como lo sostuvimos en la audiencia de control de eh detención hacemos presente y como su señoría no estuvo en esa audiencia para efectos de conocimiento que el día miércoles cuando concurrimos al sitio del suceso eh en el domicilio del imputado un sector aislado como ya hemos señalado despoblado se encontraba una gran cantidad de eh gente eh y por razones de seguridad el imputado fue o el fue trasladado a la eh eh comisaría de Nueva Intel precisamente él también lo solicitó y solicitó que se resguardaran su propiedad porque temía que podían eh atentar contra él y también contra sus bienes durante ese transcurso de tiempo que no no fue menor su señoría y en esos mismos términos se le expuso a la magistrado Cancino él no tuvo un trato de eh detenido se encontraba en la sala de guardia sin esposas eso yo lo verifiqué a través de comunicados con por radio con la unidad ya que en el lugar tampoco había eh señal telefónica y posteriormente una vez que se libra la orden de detención el día eh jueves en la madrugada aproximadamente a las cero seis eh horas él está esladado también por razones de seguridad y también en conocimiento del tribunal a la segunda comisaría de carabineros donde nosotros eh concurrimos a eh al lugar y eh verificamos primeramente las condiciones en las que se encontraba la situación de que se le había intimado la orden de eh detención si tenía algún reclamo que formular y posterior a ello también se le advierten nuevamente de eh sus derechos lo cual hago en forma eh personal y en esa eh circunstancia él renuncia a su derecho a guardar silencio se le explican también las eh consecuencias que ello eh trae y también se le informa en forma específica que tiene derecho a contar con un abogado eh defensor de su confianza y también si es que no lo tiene el estado le puede proporcionar eh uno también renunciando en forma expresa lo que quedó en el acta de eh su declaración eh así su señoría de esta relación de hechos eh que hemos efectuado eh resulta que la labor de la fiscalía eh fue actuar en todo momento de buena fe y en cumplimiento estricto de la legalidad vigente eh y señalo en este caso el principio de la buena fe porque es aquel el que legitima todos los actos procesales que en su virtud se realizan entendiendo siempre obviamente que se cumpla además con el marco normativo legal vigente que es lo que en este acto eh ocurrió nos parece que lo que pretende la defensa en su alegación el día de hoy es es invalidar un acto procesal una hoy una diligencia de investigación constituida por la declaración de voluntaria de su representado solicitando una una tutela judicial ahora eh por la vía de la discusión de las medidas cautelares lo que es significativo a nuestro entender de un provecho procesal que pretende obtener con ello y es por ello que solicitamos al tribunal que ya zanjada esta legalidad y validez de estas diligencias eh en cuanto a esta alegación de posible o supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales sea desestimada absolutamente no solo por ser una una construcción argumentativa desprovista de sustento en los hechos de la causa sino también para no afectar la seguridad jurídica al existir ya un pronunciamiento judicial sobre este aspecto de carácter eh legal siendo a nuestro entender otra la oportunidad procesal en la que podrá ciertamente revivir o renovar sus eh discusiones como lo sería en la audiencia de preparación eh oral además su señoría y otro antecedente que creemos que es muy importante fue que cuando estábamos tomando la declaración eh del imputado recibí un llamado telefónico de la defensora acá presente que también eso no fue cuestionado el día eh del control de la detención donde se le informa claramente que el imputado estaba en dependencias que estaba prestando declaración que había eh renunciado a su derecho este llamado fue a las nueve cincuenta y dos horas y en esa oportunidad en pleno conocimiento de estas circunstancias no se nos hizo presente por parte de la defensa la posibilidad de concurrir a la unidad o de que la esperáramos para efectos de entrevistarse con su eh representado manifestándose en consecuencia informada y conforme con la eh diligencia y ya finalmente como lo hemos sostenido entendemos su señoría que la declaración prestada por el eh imputado no es un antecedente angular de su participación en el crimen de Damari Meliñir teniendo presente además que esta eh se realiza aproximadamente a las nueve de la mañana no sé si Gabriela ahí me puede eh corroborar con el con el acta que no la tengo a la vista y eh el cuerpo ya había sido examinado eh preliminarmente por la doctora Escobar en el sitio del suceso y ya eh habían hallazgos de estrangulamiento en eh su cuello eh todo este cúmulo de antecedentes todas eh estas eh declaraciones que dan cuenta de una línea del de tiempo efectuada el día primero de eh marzo unido también a el el resultado del preinforme de autopsia que da una data de muerte eh compatible con el día primero de marzo es que nos permite sostener todos y cada uno de los antecedentes eh o de las letras A y B que fundan nuestra petición finalmente eh respecto a la letra C en el sentido de que eh el imputado tiene derecho a su libertad personal que la medida cautelar de prisión preventiva es de última ratio que eh no es indispensable su señoría estamos frente a uno de los crímenes más severos graves que contempla nuestro eh código penal eh acá no es solo la la penalidad del delito la que se ha invocado sino que también las características del mismo los bienes jurídicos eh protegidos eh cuál es la vida aquel que lógicamente requiere de una máxima protección la cual fue arrebatado por el imputado a una niña de tan solo diecinueve años que además presentaba un embarazo de veinte semanas de gestación es en base a ello y teniendo presente que también otra de las alegaciones dice relación con la avanzada edad de su representado creemos que eh es una persona de sesenta y cuatro años que no registra ninguna discapacidad física por el contrario fue capaz de trasladar el cuerpo de la afectada desde su casa hasta este pozo a más de doscientos metros amarrada cargándolo eh de acuerdo a lo que eh podemos entender en esta etapa de la eh investigación y respecto de los riesgos del COVID y la pandemia entendemos que nuestros centros penitenciarios han adoptado todas las medidas necesarias para que ello no ocurra eh es en base a ello su señoría que solicitamos eh desatiendan las alegaciones de la defensa por no encuadrarse a la normativa legal y que en definitiva teniendo eh el cúmulo de antecedentes que han sido expuestos y por considerar que la libertad del imputado claramente es un peligro para la seguridad de la sociedad por el crimen que ha cometido y el número de delitos también por los cuales se ha formalizado se decrete la medida cautelar de prisión preventiva. Muy bien. Eh se le da la palabra a la defensa para replicar respecto de lo señalado por la fiscalía. Eh un breve traslado en verdad que me voy a hacer cargo en primer lugar redondeando un poco también lo que eh hemos señalado y complementando brevemente en cuanto a la letrada de la discusión de la calificación el actuar eh por sobreseguro con calificando un homicidio con alevosía en primer lugar destaco que efectivamente ella no fue dirigida a un predio abandonado a un lugar inhabitado sino que a la casa de eh mi representado habían vecinos en el sector el que sea un sector rural son características propias de esta región por lo cual no podemos eh señalar que efectivamente fue llevada a un despoblado con tal intención. En segundo lugar la segunda característica en que se apoya la fiscalía para señalar que efectivamente se trata de un homicidio calificado es la superioridad física. Ya hemos indicado que efectivamente sí ella medía un metro cincuenta y uno pero mi representado no es un hombre corpulento alto con notorias capacidades físicas. Es una persona de sesenta y cuatro años, edad avanzada, que está dentro de una población de riesgo en definitiva para efectos de la pandemia y que además presenta antecedentes de problemas cardíacos. En cuanto al lazo de confianza nos han dado mayores antecedentes por parte de la fiscalía para fundamentar esta tercera característica como presupuesto de la calificación que en el día de hoy le quieren otorgar al homicidio. En cuanto a la letra B y la alegación que ha realizado eh Eugenio en esta oportunidad la defensa cree que acá hay una equivocación. No se ha discutido la calidad del imputado, no se ha discutido las diligencias que se realizaron a partir del primero al tres de marzo, sino que lo que se discutió principalmente es el derecho de mi representado a contar con un defensor penal público desde los primeros actos desde el del procedimiento en virtud del artículo siete del código procesal penal y que eso implica en virtud del artículo ciento noventa y tres del mismo código que ante todas las actuaciones en que tenga que ser llevado mi representado ante fiscalía deben ser informadas a la defensa y al tribunal y esto fue lo que no se cumplió. Esta defensa tuvo que estar buscándolo desde las nueve de la mañana, llamando al tribunal de garantía, llamando a la comisaría de Nueva Imperial, llamando a las fiscales que estaban de turno en distintos horarios, llamando al nuevo fiscal que estuvo de turno a partir de ese día, a partir de las ocho y media de la mañana, para poder ver en definitiva dónde estaba mi representado y si efectivamente había una persona que había sido detenida por homicidio. No manejábamos ni el nombre ni el jurídico. Tanto es así que esto permitió que desde ahora se instale una política que en verdad esta defensa agradece de informar que cada vez que es detenido una persona y va a pasar a controles de detención en la zona, esta defensa recibe un aviso del fiscal que está de turno correspondiente y me puedo enterar efectivamente, antes de tomar las audiencias, quienes se encuentran detenidos y a disposición de este tribunal para entrevistarlos previamente. Lo que no pasó ese día y lo que la defensa cuestiona. Lo que autorizó el tribunal es una cuestión distinta. La orden que dio es efectivamente para incautar el celular, para incautar el auto y para poder proceder a la detención de mis representados. El traslado a Temuco fue únicamente por medidas de seguridad. Que este traslado haya sido aprovechado posteriormente para realizar medidas inclusivas sin avisar al tribunal, sin avisar a su defensa. Y además, que él pudiera realizar una declaración sin ser asesorado técnicamente de los primeros actos del procedimiento por sus abogados, es lo que a juicio de esta defensa constituye una vulneración del debido proceso, ya que tiene un derecho irrenunciable en 19 número 3 del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a ser asistido por una defensa de entrada técnica y en este caso, ya que no tenía los medios para ello, pública. Desde los primeros actos y esto es lo que no se cumplió. Eso en cuanto a la letra B. Por eso entendemos que lo que señala mi compañero Eugenio es que en definitiva toda la evidencia que procede de esta actuación ilegal a juicio de la defensa por vulneración de garantía, no tanto de la constitución chilena como en virtud del artículo 5º de los tratados ratificados y firmados por Chile, radica en que la diligencia y prueba que emanan de este actuar ilegal de, en definitiva, del Ministerio Público se contaminen y queden viciadas y no sean utilizables en el día de hoy para poder afirmar las, o digamos, para poder fundamentar debidamente las medidas cautelares que han sido solicitadas. Y en cuanto a la letra C, solamente mencionar que mi representado tiene irreprocible conducta anterior y que esta reviste de una mayorentía toda vez que tiene sesenta y cuatro años, no es una persona de dieciocho, diecinueve, veinte años que no presenta antecedentes ni pasadas por el sistema como se dice vulgarmente, sino que es una persona de sesenta y cuatro años que en el día de hoy no tiene ningún ilícito en su extracto de filiación y antecedentes. Muy bien. Eh tribunal para efectos de orden va a ser un receso de diez minutos para revisar nuevamente los antecedentes, las anotaciones, eh a fin de emitir su, su resolución. Se remisa la audiencia dejando constancia que se encuentran presentes los intervinientes que han comparecido ahí. El tribunal va a resolver en relación con la petición de medida cautelar personal de presión preventiva que ha eh pedido el Ministerio Público y eh respecto de la cual la defensa sea opuesto. Para estos efectos, en primer lugar, hay que tener en consideración eh como primer motivo los hechos en virtud de los cuales el Ministerio Público ha formalizado el día de hoy al imputado, es decir, los hechos por los cuales le ha comunicado que se sigue una investigación en su contra eh los que se tienen por reproducidos en este motivo y eh que el el Ministerio Público ha calificado jurídicamente como constitutivos de homicidio calificado y además de inhumación ilegal. El eh homicidio calificado eh está previsto en el eh artículo trescientos noventa y uno, el número uno del código penal, circunstancia primera, que sanciona con presidio mayor en su grado máximo a eh presidio perpetuo el al que matare a otro eh si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes y menciona la alevosía. Eh y en el número dos de ese artículo se menciona el homicidio simple que está sancionado con pena de presidio mayor en su grado medio. Luego eh también se han comunicado eh cargos al imputado por el eh la presunta responsabilidad como otorno de un delito consumado no solamente de homicidio calificado sino también de inhumación ilegal en los términos del artículo ciento veinte del código penal y ciento treinta y cinco del código eh sanitario. Lo que tiene que eh analizar el tribunal es eh si se cumplen las exigencias del artículo ciento cuarenta del código procesal penal que establece eh cuáles son los requisitos que habilitan a decretar la medida cautelar de prisión preventiva que es aquella más gravosa que contempla el código procesal penal. Y para estos efectos eh conviene tener presente que efectivamente a a nivel normativo el artículo ciento veintidós del código procesal penal establece la regla general o el principio general en lo que es procedencia de medidas cautelares personales señalando que las medidas cautelares personales solo serán impuestas cuando fueran absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y solo durarán mientras eh subsistir la necesidad de su aplicación señalando que estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada y finalmente para dar eh cierre al eh el elenco de normas asociadas a esta resolución eh el artículo ciento treinta y nueve que establece la procedencia de la prisión preventiva indicando en su inciso primero o repitiendo a la disposición constitucional pertinente del artículo diecinueve número siete de la constitución política de la república en orden a la procedencia de la libertad personal como una garantía de todo el ciudadano de la república y la seguridad individual y que la prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueran estimadas por el tribunal como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento la seguridad del ofendido o de la sociedad. Ahora bien entrando a los requisitos que establece el artículo ciento cuarenta del código procesal penal eh nos indica esta norma que una vez formalizada a la investigación el tribunal a petición del ministerio público del queridante podrá decretar la prisión preventiva del imputado cuando eh siempre que se eh se solitarice acredite que se cumplen los siguientes requisitos eh en primer lugar eh que existen antecedentes que justifican la existencia eh de en este caso los delitos que se investigan en segundo lugar que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en ellos como autor con prisión currido y finalmente eh en atención al elemento específico de necesidad de cautela esgrimido por el ministerio público que eh la prisión preventiva eh fuera necesaria por estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la sociedad y el tribunal debe considerar eh los parámetros que allí se establecen en el artículo eh ciento cuarenta del código penal eh relativos a eh la gravedad de la pena asignada al delito el número de delitos que se imputare el carácter de los mismos eh existencia de procesos pendientes el hecho de haber actuado un grupo pandilla que en este último caso estos dos últimos supuestos no concurren y además eh se establece una suerte de procedencia especialmente calificada de la eh circunstancia de que la libertad del imputado pudiera constituir un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tienen pena asignada eh de crimen en la ley que eh los contempla eh que es para estos aspectos el más relevante luego que no concurren otros de eh los supuestos que se señalan en eh la norma. Eh segundo que habiéndose dejado circuncrito eh desde el punto de vista eh de las disposiciones legales aplicables tanto desde el punto de vista sustantivo que son los artículos eh trescientos noventa y uno eh del código penal en su numeral primero circunstancia primera y artículo ciento veinte del mismo cuerpo legal en relación al artículo ciento treinta y cinco del código sanitario y además las disposiciones procesales de pertinencia para resolver la petición del ministerio público corresponde entrar entonces a determinar si se reúnen o aquellos presupuestos ya mencionados del artículo ciento cuarenta del código procesal penal. Eh cuarto perdón tercero que eh tratándose del presupuesto material de eh existencia de el hecho punible esto es conforme al artículo ciento cuarenta de la letra que existen antecedentes que justificar el justificar el justificar la existencia de en este caso los delitos que se investigan. El tribunal estima que eh el ministerio público ha proporcionado en esta audiencia de antecedentes que permiten justificar en esta etapa procesal en donde la investigación se encuentra iniciada eh tanto la existencia de delito de homicidio en su variante de eh calificación por alevosía como eh de la denomación ilegal. En efecto eh se tiene especial eh relevancia como una evidencia aportada por el ministerio público en primer lugar eh la existencia de un preinforme de autopsia que eh deja constancia de las lesiones eh sufridas eh por eh la víctima en este caso doña Damari y luego eh se describe dentro de las lesiones eh una infiltación hemorragia que era una zona que viene a corresponder desde el punto de vista anatómico a la zona del cuello y se eh señala la data de la muerte que se eh indica como primero de marzo del año dos mil veintiuno eh lo que se eh corrobora con el certificado de defunción de doña Damari que establece como causa de muerte asfixia por estrangulación y arroja o consigna la data de muerte del primero de eh marzo del año dos mil veintiuno. Para estos efectos cobra especial relevancia lo que se ha señalado también por las fiscales que han intervenido en esta audiencia en cuanto a que eh se constituyeron personalmente en el sitio del suceso y pudieron constatar eh el hecho de que eh las dependencias correspondientes al domicilio del imputado se encontrare eh una excavación que eh revisaría las características de un pozo y en cuyo interior eh se encontró el cadáver de la víctima que se encontraba amarrada en sus extremidades esto es pies y manos y eh se ha descrito la ubicación del pozo la profundidad de aproximadamente cuatro metros eh y en esas circunstancias eh las fiscales han señalado que pudieron corroborar las características materiales de aquella eh obra que es el pozo ya mencionado luego como otro antecedente que permite acreditar existencia de el delito el tribunal estima que eh es un antecedente relevante el hecho que eh esta causa haya tenido como contexto previo eh una denuncia por presunta desgracia eh que se había eh desembocado a propósito de la no presencia de la víctima en su domicilio lo que compartía con eh su pareja y la madre de esta lo que eh transcurrido las eh horas llevó a la madre de esta a efectuar una denuncia por presunta desgracia que también es un elemento que el tribunal considera para los efectos de eh tener por configurada la existencia del delito el hecho de que en el contexto de estas eh indagaciones eh se señale el lugar en donde habría sido eh vista por última vez eh con vida la eh persona eh afectada doña Damari que eh se eh hayan constatado estas circunstancias por el Ministerio Público trayendo a la carpeta investigativa eh la revisión de material audiovisual relativo al lugar de trabajo en el que eh la víctima cumplía funciones un supermercado de esta eh comuna siendo relevante además el Ministerio Público aportó como antecedente un registro de asistencia eh de carácter digital que deja constancia de los horarios eh que eh cumplía la eh víctima en el establecimiento eh supermercado en el cual eh cumplía sus funciones y eh como otro elemento que el tribunal considera es que eh se pudo tener acceso por el Ministerio Público a la revisión de eh material audiovisual respecto de eh las circunstancias en las cuales fue eh vista por última vez la eh víctima con vida eh para estos efectos eh considera también el tribunal ahora en la variante en la cual se ha atribuido eh la figura de homicidio calificado al eh diputado el hecho de que eh el Ministerio Público también haya aportado como antecedente eh piezas de investigación que permiten primero el tribunal ilustrar acerca de las características materiales del sitio del suceso eh se señala que se trata de un predio agrícola se ha descrito el lugar, las características, se ha mencionado que no es de fácil acceso para los efectos de poder llegar a él eh que incluso desde el camino público no se menciona, perdón, no se visualiza la vivienda en la que evita el eh imputado y eh como un hecho relevante dentro de los antecedentes igual es que el imputado eh al ser consultado aunque esto ya es más propio de la participación pero sí para los efectos de anticipar eh en el contexto de haberse realizado estas diligencias relacionadas a eh la denuncia por presunta desgracia de eh Namari eh y luego de la revisión de los antecedentes audiovisuales eh que conducen en definitiva tras la entrevista de un testigo que el Ministerio Público eh individualizó eh por sus letras que eh había un auto que eh la persona de eh la víctima fue eh vista en ese lugar en el por última vez que subió a al auto eh se describió genéricamente las características del auto y eh el Ministerio Público ya mencionó que se tiene por reproducir a este motivo y además eh se menciona o se describen las características físicas de eh la persona que eh había eh invitado por decirlo de alguna manera a doña Namari a abordar el vehículo y que se condicen con las características eh que se mencionan para los efectos del eh imputado se señala en este caso un testigo que eh describe su contextura física incluso menciona eh un apodo que es eh el que permite también eh al Ministerio Público eh dar cuenta de la interrogación eh luego eh se trata entonces como otro antecedente ahora bien para los efectos de la calificación no solamente el lugar eh que corresponde al domicilio del imputado su ubicación y como se desprende del informe eh planimétrico que no existe iluminación en el domicilio del eh imputado y que además eh no sea visible ese domicilio desde la eh ubicación o desde la perspectiva del camino público lo que eh considera el tribunal más relevante que ese antecedente objetivo puesto que más que nada es el domicilio del imputado es eh la existencia de testigos que dan cuenta de que el imputado eh tenía un conocimiento o había tenido una interacción anterior con eh doña Damari y para esos efectos eh aparecer aportados en eh la de eh carpeta investigativa y se han expuesto como antecedente a esta audiencia de de existencia de derecho punible en este caso de la variante de homicidio calificado por alevosía eh el relato de eh la propia pareja de la víctima con Justin Avello que señala que eh había visto en dos oportunidades eh a esta persona con el conocimiento del traslado de la víctima con testigo de apellido Valdebenito eh doña Jordana Valdebenito quien eh también declara que el imputado la había trasladado a ella y a la víctima en alguna oportunidad y otro eh testigo que eh señala que eh el señor Meliñir Álvaro Meliñir que un hermano de 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 la ofendida de la afectada de la víctima que señala que eh el imputado la habría trasladado a eh en su vehículo y que eh le había hecho un documentario respecto de de su hermana eh ¿Por qué son relevantes estos antecedentes? Porque en definitiva eh lo que importa para los efectos eh de la configuración de la causal eh calificante del homicidio que se ha invocado es decir la alevosía eh que se hubiere eh orado a tradiciones sobre seguro. Insiste el tribunal más allá de de las características materiales que el ministerio público ha traído respecto del domicilio del imputado está eh la existencia de un vínculo de confianza previo eh no es no era para la víctima el imputado una persona desconocida no era la primera vez que éste le había ofrecido transporte para desplazarse desde el lugar de trabajo que queda ubicado en el radio urbano de la comuna de imperial a su domicilio que queda distante aproximadamente cinco kilómetros eh y de hecho lo había eh señalado eh los testigos a los que ya mencioné señora Bello eh Valdebenito y Meliñir que incluso eh los traslados se habían efectuado con otras eh personas en contextos anteriores en tiempos anteriores por lo tanto eh desde esa perspectiva también se considera como otro antecedente relevante para configurar la hipótesis del artículo 140 letra A el hecho de que eh se esgrima por el ministerio público las características eh físicas de eh doña de Amari enfrentadas a aquellas del imputado eh se trata la persona de doña de Amari de una persona eh de baja estatura un metro cincuenta y uno eh también de bajo peso se significó ese peso en cincuenta y un kilos eh calza treinta y número treinta y cinco y de contextura eh delgada se trataba además de una persona de diecinueve años que el ministerio público ha señalado eh señalado conforme lo indicó eh también en eh sus antecedentes de imputación eh y además al formalizar que eh se encontraba embarazada eh veinte semanas de de gestación indicó eh objetivamente contrastados los eh antecedentes respecto de las lesiones sufridas por la eh eh víctima que se consignan en eh preinforme de autopsia y en el eh que además eh aparecen consignadas por el el la pericia médico legal y también se ilustran en cuanto a causa de la muerte en el propio certificado de defunción de la víctima eh hay una contratación médica en el caso del imputado en cuanto a que este no presenta eh lesiones defensivas de manera tal que eh a diferencia y en este caso de lo que sostiene la defensa no es solamente por cierto eh para entender acreditada la circunstancia de elevosía esta vez de haber logrado a tradición y sobre seguro es decir tratando de asegurarse la impunidad del hecho eh acudir a un antecedente objetivo como son las características materiales del domicilio del imputado sino que a esta relación de conocimiento y de confianza previa a vida entre este último y eh doña Damari que le permitieron a aquella eh acceder a la invitación de eh subir al vehículo que se trasladar al imputado y eh no arribar a su domicilio eh lo que también es un elemento que el tribunal considera precisamente el contexto en el cual parten sus antecedentes es una denuncia por presunta desgracia en donde eh existieron múltiples llamados telefónicos previos para poder comunicarse de eh comunicarse de parte de eh la madre de la pareja de la víctima con esta se comunicó incluso con la madre de eh doña Damari y no tuvieron eh información respecto de su paradero lo que llevó a eh la madre de la pareja de la víctima a esta para una eh denuncia por eh presunta desgracia eh en ese entendido la defensa si bien eh ha pretendido refutar la existencia de la circunstancia calificante de alevosía estima el tribunal la combinación de los factores objetivos relacionados con el sitio del suceso en el cual fue hallado el eh cadáver de doña Damari eh junto con esta relación de confianza previa que permitió a ella acceder a la invitación eh que terminó llevándola al domicilio de eh el imputado y las diferencias eh en cuanto a las contrataciones de las lesiones sufridas por eh doña Damari versus aquellas que se contienen en el eh la comprobación médica del certificado de lesiones del imputado estos tres elementos permiten entender que está acreditado eh el presupuesto material de existencia del delito eh respecto del homicidio respecto de eh la figura de eh inhumación ilegal eh está por cierto dado además por las circunstancias en las cuales eh fue eh encontrado el cadáver de la víctima en eh una dependencia en el domicilio del imputado en un pozo con cuatro metros de profundidad y eh respecto del cual no existe una autorización emitida por la autoridad sanitaria con la que hubiere eh tenido el imputado para proceder de la forma que lo hizo ahora bien respecto de lo que es el eh elemento del artículo ciento cuarenta letra B del código procesal penal para los delitos esto es que existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor cómplice o encurridor eh el tribunal considera especialmente eh relevante que eh para los efectos de poder hacer indagaciones con eh la averiguación de los hechos eh materia de la investigación se haya tenido que solicitar al tribunal de garantía a la magistrada titular doña Fabiola Cancino y esta haya concedido una autorización de entrada a registro eh incautación respecto del domicilio del imputado y del vehículo y de un teléfono eh móvil ello por cierto eh es eh un elemento que permite entender el tribunal que desde el punto de vista formal el ministerio público cumplió con las exigencias que para una medida intrusiva de derechos como la entrada y registro en lugar cerrado en este caso el domicilio del imputado y eh lo que es relativo al encautación del vehículo se cumplieron eh con la formalidad de pedir autorización y esta fue obtenida ahora bien eh hay declaraciones eh que se han esgrimido en la carpeta eh o sea por el ministerio público y que debe encontrar obviamente en la carpeta investigativa eh en orden a que testigos señalan un eh conductor de un vehículo de movilización eh haber eh aportado antecedentes respecto de eh las características del vehículo conducido por el imputado eh en el momento en que eh fue o o conducido por una persona que es perdón similar a sus características las del imputado en los momentos en que eh por última vez se tiene conocimiento de que la víctima eh aparece con vida eh hay un antecedente que en este caso es la declaración de un testigo que mencionó el ministerio público Cáceres eh Rodríguez eh está el antecedente como ya se mencionó de la revisión de material audiovisual filmaciones y videos en el lugar de eh eh trabajo de la eh ofendida doña Damari y da cuenta de eh los circunstancias en la última vez que se la visualiza con vida se describe un vehículo y eh eh se describen eh cuestiones eh o detalles relativos al vehículo que son coincidentes respecto de aquellos que permitieron posteriormente eh consignarse una vez que se eh pudo tener acceso al domicilio del imputado en el cual también por cierto se encontraba un vehículo también es un elemento que el tribunal eh considera el hecho de que eh uno de los vehículos eh mencionados eh mencionado valga la redundancia por un testigo de iniciales JSMS eh que se indica a un sujeto de nombre Luis que mantiene ese vehículo en su domicilio y que además se haya constatado que ese vehículo está inscrito nombre de diputado en el registro nacional de vehículos motorizados eh luego como otro elemento de eh participación el tribunal eh estima que si bien hay una declaración del eh imputado esta no reviste la relevancia como para ser considerado el único elemento que pudiera eh llevar a entender que de él nacen las demás diligencias de investigación tendiente a la averiguación tanto del hecho punible como de su participación en los delitos que se investiga en efecto eh la defensa ha cuestionado la eh configuración del elemento material de la letra B del artículo ciento cuarenta del Código Presal Penal por eh entender que eh los elementos de imputación de los cuales se ha avalido el Ministerio Público eh aparecen afectados por una hipótesis de legalidad por vulneración de derechos fundamentales eh sin embargo eh el tribunal comparte la alegación del Ministerio Público en cuanto a que eh esa circunstancia fue materia de debate en el control eh de detención que se verificó el cuatro de marzo del año dos mil veintiuno y por lo tanto eh no puede ser nuevamente debatida ahora para los efectos de determinar si se impone o no una medida cautelar personal. Ello sin perjuicio de que efectivamente existe otra posibilidad para pronunciarse o debatir perdón acerca de la eh eventual vulneración de derechos fundamentales a propósito de la obtención de pruebas como es la audiencia de preparación de juicio oral. De manera tal que todas las alegaciones que dicen relación con la eventual ilicitud de los medios probatorios recabados por el Ministerio Público el tribunal no las puede considerar porque dichas eh alegaciones fueron resueltas en la audiencia de control de detención del día cuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Pero sin perjuicio de lo anterior eh lo que el tribunal estima relevante para los efectos de eh considerar la eh existencia de los elementos materiales de la prisión preventiva es eh como ya se mencionó los eh elementos de la eh informes periciales plan eh evacuados por el servicio médico legal el el informe tanatológico el informe planimétrico las declaraciones de los testigos invocadas por el Ministerio Público a propósito respecto de la existencia de la eh calificante de alevosía y respecto de la eh participación del imputado en las declaraciones de los testigos que dicen en relación con eh el hecho de que una persona de sus características eh se haya movilizado en un vehículo motorizado eh haya sido eh vista la víctima con vida en la última oportunidad a través de medios audiovisuales y eh que todas esas circunstancias permitieron llevar al Ministerio Público eh a solicitar una eh medida eh una medida intrusiva como lo fue una orden de entrada de registro de incautación obtenida eh por eh autorización judicial y que llevaron en definitiva a eh el sitio del suceso luego eh respecto de la necesidad de cautela eh la defensa ha invocado en definitiva que eh no es únicamente la atención preventiva o una medida cautelar que pudiera ser procedente que hay otras medidas cautelares que pueden cumplir el propósito de eh tener el imputado vinculado al procedimiento dicho eh antecedente extiende el tribunal que eh debe relacionarse con los estándares que el artículo ciento cuarenta del código procesal penal establece para estimar eh cuando la prisión preventiva es peligrosa o no para la seguridad de la sociedad y aquí eh por cierto que es relevante considerar la gravedad de la pena asignada al delito el número de delitos que se le imputa el primero estamos hablando de una pena de crimen tratándose del homicidio eh calificado con una eh pluralidad de delitos se le atribuye tanto este como la inhumación ilegal de la pena eh eh perdón del carácter de los mismos eh para lo cual se hace referencia a que se trata de delitos eh consumados eh atribuidos en calidad autores al imputado y eh que un factor relevante para los efectos de entender cuánto es especialmente peligrosa la libertad del imputado es el carácter de pena de crimen que tenga asociado al delito en la ley que lo consagra el artículo trescientos noventa y uno eh número uno del código penal establece precisamente una entidad penológica de esta naturaleza para el caso del homicidio calificado e incluso tratándose del homicidio simple eh se establece una pena de crimen por el legislador que parte del presidio mayor en su grado medio como ya se había mencionado así las cosas el tribunal comparte las alegaciones del eh ministerio público y los fundamentos dado que estima que las eh evidencias o antecedentes de investigación que eh aportó el ente persecutor permite por ahora en esta instancia procesal eh acreditar tanto la existencia de los delitos que se atribuye el imputado su participación y eh estimar que eh los mismos eh conforman el estándar de eh peligro para la seguridad de la sociedad se encuentran cumplidas las hipótesis a las que se refiere el artículo ciento cuarenta literal c en su inciso tanto eh segundo como tercero por lo que eh la consecuencia de aquello y nuevamente por último eh para eh terminar de cerrar eh estiman que se reúnen las exigencias señaladas en las normas mencionadas artículo ciento cuarenta del código penal y por lo tanto se decreta la prisión preventiva del imputado de ese orden de ingreso al eh centro de cumplimiento pluritenciario de Nueva Imperial eh alguna otra petición? Magistrado, él está en el CCP de Valdivia. Perdón, de Valdivia, de Valdivia, me equivoqué, disculpe. Eh alguna otra petición? Sí, magistrado, respecto de la solicitud de plazo de investigación, se va a solicitar en este caso un plazo de seis meses a ser presente que se trata de un delito complejo en el cual deben realizarse múltiples diligencias entre estas eh periciales de ADN con eh fluidos y eventuales muestras que eh se están eh recabando eh tanto eh respecto de la víctima, sitio del suceso y otras que de todo desconocida a la larga demora en los resultados de dichas pericias. Además de ello va a ser presente que el imputado eh da una eh versión alternativa eh no en lo medular en cuanto a la muerte de eh la víctima que por un tema de principio de objetividad debe también ser recabada debe existir análisis también de eh las celdas de teléfonos y muchas otras diligencias eh testimoniales que eh hacen entender a esta parte por los plazos que existen eh en especial en cuanto a los informes periciales eh como absolutamente necesario un plazo de seis meses de investigación. Muy bien. Eh eh respecto de esa petición la defensa. Su señoría muchas gracias. La defensa estima que sí debe haber un plazo de investigación. Se trata de un hecho gravísimo. Se trata de un hecho bastante impactante. Pero que claramente el desarrollo de la investigación fiscal puede llevarse efecto en un plazo menor que el que está solicitando la colega del Ministerio Público. Lo avanzado de la investigación, los antecedentes que ya se han reunido, el hecho de que una vez que es detenido eh mi representado se practican una serie de diligencias respecto a las cuales eh esperamos una pronta eh resolución nos hace estimar de que un plazo de sesenta días es suficiente para que el Ministerio Público pueda desarrollar su labor investigativa y en subsidio magistrado un plazo de tres meses recordando además que le asiste siempre al ente persecutor la posibilidad y el derecho de solicitar la ampliación de este plazo antes del vencimiento del mismo. Considerado un magistrado que por un lado se satisface con el plazo que estamos proponiendo tanto lo principal como de manera subsidiaria. Eh la garantía que tiene el imputado a ser juzgado en un plazo racional y justo como también magistrado a eh la rapidez con que la fiscalía comúnmente realiza esta diligencia y eso se condice también señoría con la posibilidad de el esclarecimiento dentro de este mismo plazo razonable eh y prudente eh este caso. Por esta razón magistrado solicitamos que sea un plazo en lo principal magistrado de sesenta días de investigación y en subsidio de noventa días. Ya. Bien. Eh tribunal considerando que se trata de una investigación compleja relacionada con a lo menos un delito eh de gravedad como lo es el homicidio calificado que el Ministerio Público ha hecho mención de la necesidad de evacuar prueba pericial científica para los efectos de eh corroborar precisamente los antecedentes eh tanto eh que terminaron redundando tanto eh en lo que el ente persecutor estima un reforzamiento de su hipótesis de la participación del imputado y por cierto de la existencia del hecho punible eh y haciéndolo también eh o enfrentándolo al derecho que tiene el imputado a ser juzgado un plazo razonable eh se estima que un plazo de cuatro meses es eh proporcional para los efectos de que el Ministerio Público pueda efectuar las diligencias de investigación sin perjuicio por cierto de que conforme avance la misma pueda eh solicitar alguna prórroga o alguna otra petición relacionada con el rubro. Eh ¿Alguna otra solicitud? Entendemos magistrado que se va a mantener en el CCP de Valdivia el imputado ¿No es así cumpliendo sufición preventiva? Eh si no hay otra petición de la defensa. Solicitamos que se mantenga aquello señoría. Ya. ¿El Ministerio Público algo que señalar? Magistrado entendemos los que le deje en la armería eh establecer en qué lugares se encuentran las condiciones adecuadas para mantener a los internos. No no vamos a admitir pronunciamiento a ese respecto. Ya. Bien. No sé. Y tampoco tenemos otras peticiones. Ya atendió lo manifestado por la defensa entonces. El tribunal eh donará que el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva se mantenga en el centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad de Valdivia. Bien. Eh si no existen otras peticiones entonces siendo las eh catorce horas con treinta y dos minutos se pone término la audiencia. Muchas gracias. Bueno señoría.